Acontecimientos, obras, triunfos, fracasos, romances, pérdidas, vida y obra de Lucía Bosé. ¿Pero quién diría que en 1954 conocería y posteriormente se enamoraría de alguien totalmente opuesto a su personalidad tan independiente, valiente, visionaria e incluso rebelde? Mientras que la persona en cuestión era conservador, metódico y machista. Este sería el torero de moda Luis Miguel González Lucas, mejor conocido como Luis Miguel Dominguín, del cual a primera instancia le pareció un tanto prepotente al concidir en una fiesta realizada en la Embajada de Cuba. No fue la primera vez donde ambas personalidades concidieron. Hubo otros eventos donde se encontraron, pero sin duda en una de esas coincidencias por fin pudieron estar solos cara a cara y sin testigos. A lo que el torero aprovechó la oportunidad para decirle a la actriz Nosotros nos vamos a casar, sin ser siquiera pareja. Ante esto Lucía lo tachó de loco y le dijo que tenía novio, a lo que Dominguín le importó poco y siguió insistiendo. E incluso la conquista a la actriz lo tomó como un reto, tanto que apostó con sus amigos, que ella caería en sus encantos. Es más, hasta dijo que ella lo buscaría a él. Su obsesión por Lucía fue tanta que terminó su romance con la actriz estadounidense Eva Garner, La cual, tiempo después, se convierte en pareja de Walter Chiari, expareja de Lucía. E incluso, en un futuro, tanto esta pareja como la del torero y la actriz italiana mantienen una buena amistad. Una vez eliminado ese obstáculo, planea una estrategia para ganar el amor de Lucía Bosé Y le pide al doctor Manuel Tamames que le enllese la pierna, sin ninguna lesión. Acto seguido, Lucía se lo encuentra en los estudios Chan Martín y le pregunta que qué le ocurre. A partir de entonces, empiezan a salir, a pesar de que el idioma fue un obstáculo en un principio, ya que ella no dominaba a la perfección el español. Mientras que el torero no comprendía absolutamente nada de italiano. Y así pasaron tres meses. Creció el amor al grado que, sin avisar de sus planes, se marcharon a Estados Unidos, aprovechando que Dominguín tenía una gira en aquel país, para así poder contraer nupcias en una ceremonia civil, un primero de marzo de 1955, en Las Vegas, Nevada, en total privacidad, con sólo dos testigos y pocos invitados, por deseos del novio, que no quería invitar a media España a su casamiento. Al tercer día, Lucía, ya casada, y viviendo la mejor etapa de su matrimonio, decide avisar a su familia dicho acontecimiento, a través de un telegrama. Pero su madre le responde que ya se había enterado por medio de la prensa. Un buen día, Luis Miguel Dominguín se dispuso a ir de casa en compañía de Francisco Franco, como de costumbre, pero le prohibieron la entrada a él y a Lucía a la finca, por no estar casados por la iglesia, ya que su voz en América no era bien vista ante los ojos de la sociedad franquista. Y para evitar el veto a esta clase de eventos, se vieron obligados a casarse, por su gerencia de Carmen Polo, la esposa de Franco. Por esta razón, contrae un matrimonio religioso un 16 de septiembre de 1955, en la finca del Torero. En ese entonces, Lucía llevaba dos meses de gestación. ¡Gracias!